Y el Churías y su estilo Por toda la cosa chica se baila el toro rabón Por toda la cosa chica se baila el toro rabón Si la víbora te pica, te queda la comezón Si la víbora te pica, te queda la comezón Que bonita, que bonita, son las costas de Guerrero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Hay mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero ¡Sapatillas y zapatillas de tu madre! ¡Eh tía! Y ella se llama, se llama Y yo me llamo, me llamo Ella por mí se anda, se anda Y yo por ella ¡Meando, meando! ¡Chimpitita! Y arriba una cosa chica ¡Ah! ¡Uy! Ya se casaron ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Se llama, se llama la huehuesuda Dice así ¡Suéltala! ¡Gracias! ¡Gracias, chimpacinco! ¡Hasta la próxima! ¡Sapatillas! ¡Eh! 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 ¡Eh Y arriba mi pueblo Es huehueta Y por supuesto compadre Y arriba Acapulco Y ese pasito Ese pasito Ay, 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 ay Que vivan la huehueta Ay, 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 ay Que por ella vine al baile ¿Qué le da, mamá, qué le da? ¿Qué le da, mamá, qué le da? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que vivan la huehueta Ay, 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 ay Que por ella vine al baile que le da, mamá, que le da Que le da, mamá, que le da Amén